Un video más, mi gente, papá. Este comentario me acuerda de una mujer que yo tenía, que se me murió. Coño, ya empezó las notificaciones. No jodas. Pues sí, este comentario me acuerda de una mujer que yo... Sinceramente, hermano, sinceramente. Ya no puedo más. Un video más, mi gente. Para perder el tiempo, empecemos. El que quiera perder su tiempo, que lo pierda. El que quiera llamar, que llame. Es comiendo que estoy. La gente no deja comiendo el castillo. Ni comiendo. Hace tiempo que yo hago... Uy, mi gente. Alguien me puede decir, ¿qué te hago esto? Venga, ¿eh? Es el que es. Venga, me tiene un dominante. No, no te voy a llamar a mori. Pongo el al cabo. no 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 estamos comiendo ahora dimelo como te llamas me llamo Benbrin ya ya, me llamo a TikTok por favor me llamo a Benbrin ok, me llamo a Benbrin me llamo a Benbrin me llamo a Benbrin me llamo a Benbrin now you got it one video en que mini yo check out my internet a ver ahora si va a sonar coño hijo de puta coño yo no entiendo yo esta con una notificacion y llamo a la justa cuando me van a sonar como va aarr Gracias.